La estrella de la serie de superhéroes fue víctima de los hackers Carlips, foto, Frederick M. Brown, Getty y Machis la actriz Carlips, dejó muy poco a la imaginación. Y es que la estrella de la serie de superhéroes Arrow, fue víctima de los hackers, por lo que sus atributos más preciados ya son conocidos por millones de cibernautas. A través de las redes sociales se difundieron las imágenes de la estrella en donde aparece con muy poca ropa, en algunas dejando al descubierto sus pezones, en otras más está de cuerpo completo. Aunque hasta el momento la actriz no ha dado ninguna declaración, el hecho sirvió para atraer los reflectores hacia ella, pues desde el 2015, cuando apareció en la cuarta temporada de la serie, no había dado de qué hablar tanto a nivel personal como laboral. X. Trabajó para la cadena Warner Channel, quien destacó en Arrow, donde interpretó a Susan Williams, la cual fue una de las parejas sentimentales de Oliver Queen, también conocido como Green Arrow, protagonista de trama. X. Antes de X. Alexa Nicolás de la serie Sogui 101, fue otra de las chicas que ha sufrido de la exhibición de su intimidad. X. Incluso, hace unas semanas, el reggaetonero Ozuna tuvo que reconocer que era el quien aparecía en un videoporno, el cual también fue dado a conocer a través de redes. X. Por Gisela García X. ¡Suscríbete al canal!